La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para morir en México, asociado con enfermedades como diabetes e hipertensión. Recientemente, la cirugía bariátrica es un tratamiento efectivo para el manejo de la obesidad mórbida. Sin embargo, en México no existe un plan formal de este tipo de intervención quirúrgica en los servicios de salud, informó el médico adscrito a Cirugía General del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Rodrigo Prieto. Sí se realiza cirugía bariátrica en el IMSS, en el Issste, hay programas, pero para la demanda de la población no parece ser suficiente. Indicó que en los hospitales civiles de Guadalajara la lista de espera es de 50 pacientes que requieren una cirugía bariátrica para mejorar su calidad de vida. Dijo que si un paciente tiene un índice de masa superior a los 35, es candidato a este tipo de intervención quirúrgica. La cirugía está orientada a los pacientes que tengan índices de masa arriba de 40. Esto para la población y la estructura mexicana son como 35, 38 kilos de exceso de peso. O las personas que tengan índice de masa 35 que tengan alguna enfermedad importante como la diabetes o la hipertensión o problemas como apnea del sueño. El especialista indicó que en Estados Unidos operan 220 mil personas al año en cirugía bariátrica y en México solo 17 mil. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.